¿Qué tal amigos de Conexión MX? Bienvenidos, bienvenidos a la información Está usted en el lugar adecuado, la Conexión MX Déjenme le platico que Napoleón Gómez Zurrutia, también conocido como Napito El dirigente de los trabajadores de los mineros El dirigente de los mineros, bueno pues parece que regresa y ya trae ahí la intención de llegar a ser el presidente de la Comisión de Economía en el Senado de la República Napoleón Gómez Zurrutia es actualmente, aún en el exilio allá en Canadá Es el dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos de la República Mexicana Esta persona, el dirigente ahora, dirigente de los mineros ahora, senador electo En voz de Armando Guadiana Tijerina, senador electo por Coahuila del Movimiento de Regeneración Nacional Declaró allá en la Ciudad de México que el próximo miércoles 29 de agosto A las 11 de la mañana se presentará en la Cámara de Senadores Napoleón Gómez Zurrutia o Napito Como le quiera llamar, así le conocen Esto por la herencia del sindicato de Napoleón Gómez Zada Que estuvo al frente de este sindicato y luego se lo heredó a su hijo Napoleón Gómez Zurrutia Por eso le dicen a Pito Electo senador por el Movimiento de Regeneración Nacional Napoleón Gómez Zurrutia Tendrá algunas dificultades allá al interior del Senado Donde Ricardo Monreal, el jefe de la bancada morenista Pues está batallando para acomodar ahí sus lugares Donde van a estar los presidentes de las diferentes coordinaciones parlamentarias Y creo que Napoleón Gómez Zurrutia Se ha dicho de él que es un perseguido político Que no es un delincuente Lo cierto es que vivía en Canadá Ha recibido algunos premios Este señor es licenciado en Economía Con un posgrado en Oxford También fue 12 años Director de la Casa de Moneda Estuvo a cargo 12 años en la Casa de Moneda Hasta que fue electo secretario general Del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos, Siderógicos y Similares de la República Mexicana Bien, creo que no tiene el menor sentido Proyectarse en una Cámara de Senadores Donde no llegue con las mejores cartas de presentación Si una cosa se le reclamó a Andrés Manuel López Obrador en su momento Fue precisamente el asunto de Napoleón Gómez Zurrutia Néstor ha salgado no tanto Pero Napoleón estuvo bastante criticado Hay quienes lo mencionan como un potentado De hecho no viene de estratos sociales bajos Este señor Gómez Zurrutia Empezó a tener problemas desde 2006 Cuando el 19 de febrero Ocurrió la tragedia en pasta de conchos Allá en Nueva Rosita, Coahuila En una mina de 1.6 kilómetros de longitud Donde quedaron sepultados 66 trabajadores mineros El reclamo de Napoleón Gómez Zurrutia contra la minera México Propiedad de Germán Larrea Le valió el mote de perseguido político De hecho tuvo que salir del país En su momento se generó hasta una ficha roja de la Interpol Para buscarlo en cualquier parte del mundo La misma fue desechada Mediante amparos y alegatos jurídicos Donde habría mencionado Gómez Zurrutia Que él solo ha atendido las necesidades de sus representados En este caso Pues los trabajadores mineros y siderúrgicos del país Lo cierto es que Fue desafortunado el caso de Armando Guadiana Tijerina Al proponerlo ya como el virtual próximo presidente de la Comisión de Economía ¿Qué es lo que hacen estos presidentes de las comisiones? Ni más ni menos que pasar a revisión Todas las iniciativas de ley Que emanan de la Cámara de Diputados A ellos les toca revisar estas leyes Iniciativas de ley propuestas Revisar con minuciosidad Los detalles de las mismas Y regresarlas a la Cámara de Diputados Parece que Napoleón Gómez Zurrutia Controvertido, ¿eh? Porque controvertido lo es Como siempre Tiene muchas cosas más que aclarar Que venir a proyectarse Como el próximo presidente de la Comisión Senatorial de Economía Más bien Tiene la oportunidad Como dice el propio Senador electo de Coahuila Armando Guadiana Tijerina De presentarse como un hombre libre Que ya no es perseguido político Que ahora Él es un senador de la República Electo por Morena Y bueno Pues nada más esperamos su llegada Pero De entrada Con estas declaraciones Como que se le mete algo De presión A la Cámara de Senadores Donde Ricardo Monreal Está tratando de conciliar Con todos sus Pues todos sus compañeros senadores Emanados de Morena Porque son la mayoría En la Cámara Tendrá que estar Atento No solo Ricardo Monreal Sino sus Allegados colaboradores Para formar las comisiones Correspondientes Y más interesaría Creo a los mexicanos Conocer la versión De Napoleón Gómez Urrutia Respecto A sus Herencias A su Estatus de vida Y finalmente A ver si es Perseguido político O ¿Qué pasa? ¿Por qué tantos años en Canadá? Pues que lo iban a detener Hoy dicen que ya no lo van a detener Es un tanto confuso Pero Napoleón Gómez Urrutia Viene Heredando El cargo De este sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Y Metalúrgicos De su papá Que era Napoleón Gómez Sada Y digo era Porque ya falleció el señor Le han dado Algunos reconocimientos Sobre todo En el extranjero En Europa En Estados Unidos En Canadá Dicen las malas lenguas Que es por sus buenos Sus buenas relaciones Con los mineros Que extraen oro Plata Sin Cobre Y muchos otros metales De nuestro país La minería Es uno de los negocios Menos revisados En México Y que han hecho Verdaderas fortunas A las empresas mineras Con pocas revisiones Y con En buena medida Con poca claridad Respecto a su operación Pues bien Veremos Si le dan Una Coordinación Una presidencia De la comisión A Gómez Urrutia Ahora senador electo Por lo pronto Se anuncia su llegada La llegada De Napito Habría que decirle Líder Porque Verdaderamente Tendría que aclarar Muchas cosas Antes de Entrar A la cámara De senadores A pretender Presidir una comisión En la que seguramente Morena tiene Muchos liderazgos Y muchas personas Con capacidad Para hacerlo Llama la atención Que se está proyectando De esta manera Cuando apenas Están medianamente Acomodando Los senadores Aparte de que Apenas se están Acomodando Pues no hay Más que esperar A ver qué pasa Porque Vean que ha tenido Embates Morena Que una Sobrerepresentación Que las diputaciones Plurinominales Ha tenido Sus conflictos Incluso Con partidos Afines Y la Creo Me parece Poco afortunado El hecho De que se esté Proyectando A través De su amigo El senador Porcoahuila Armando Guadiana Tijerina El señor Napoleón Gómez Urrutia Como próximo Presidente De la Comisión De Economía Napito Como le dicen No es muy ajeno A lo que vimos Con el Baister Gordillo Autonombrada Líder Vitalicia Del Sindicato Nacional De los Trabajadores De la Educación Y que Cayó En desgracia Cuando entró El copetón Peñamieto Ya la sacó De la cárcel Como sabemos Pero igual Está Carlos Romero De Chams A ese mismo Gremio De líderes Eternizados En los puestos Puede ser Nombrado Napoleón Gómez Urrutia Que le dieron Chansa Que para que Aclara su situación Que para que Deje de ser Un perseguido Político Y aclare Todo lo relacionado Con su dirigencia Sindical Que por cierto No sabemos Cómo están Las elecciones En este gremio Cada cuando se realizan Cómo lo eligieron Hasta Canadá En ausencia Hay muchas cosas Que aclarar Y creo que Más Que pretender Presidir una comisión A Gómez Urrutia O Napito Le convendría Más Le vendría Mejor Un poco De silencio Menos ruido Y más aclaraciones En tanto pueda Poner en claro Cualquier irregularidad Que se le atribuya Igual podrá Ser considerado Pues para tomar Las decisiones Importantes del país Porque no No podemos olvidar Que las propuestas Para hacer cambios En el país En esta nación Que van a emanar Del presidente electo Andrés Manuel López Obrador Pasará por la Cámara de Diputados Y por la Cámara De Senadores Como que no es el pleito Para andar peleando O para andar buscando Una presidencia De la Comisión De Economía Que raro Que quiera Es cierto que es economista Pero economistas También hay En el Senado En los senadores electos De Morena ¿Será que le gusta Manejar las finanzas A Napito? ¿O será Que ya quiere hacer Ruido de grilla Para que su llegada No sea Pues En el ominoso Eh En ese ominoso silencio Y que no pase Desapercibido Porque Son de los personajes A los que no les gusta La discreción Más bien A traer los reflectores Las cámaras Y sobre todo Hacer declaraciones Vamos a ver Qué pasa Por lo pronto Dicen que llega El 29 De este mes De agosto A su registro Y a la instalación De la Cámara De Senadores Ya los mantendremos Informados Ahí está ya Batallando Ricardo Monreal El líder De los senadores De Morena En el La Cámara De Senadores Obviamente Pues le meten Ahí algo de ruido Con estas declaraciones Que no son más que eso Declaraciones Que busca presidir La Comisión De Economía Del Senado Caray Manejó a control remoto A los metalúrgicos Y ahora quiere ser El presidente De una comisión En el Senado Donde no hay que olvidar Llega por la vía Plurinominal No se ensució Los zapatos Para llegar Ok Prácticamente Es una Senaduría Regalada Como que Para que venga A decir Cómo Hacer las cosas Me parece Que puede decir Más cómo andan La economía En el Canadá Y en Europa Que en este país Donde no ha estado Por años Amigos Nos vemos En la próxima Conexión MX Hasta entonces Pala en vivo Que traes Camar Conexión MX Conexión MX Conexión MX